Promotora de Educación Ambiental y Salud, Coordinación de Área L013. Hola, soy la doctora Lucy, tu promotora de salud. Este cuento es para ti. Observa y escucha. Cosquillas y a la cama, de York Moulet. Este es Conejito. Tócale el hombro y quizás se dé vuelta. Se ha hecho tarde. Conejito tiene que irse a la cama. Se ha lavado los dientes. Su pijama ya está preparada. ¿Estás listo? Da una palmada y se la pondrá. ¡Listo! ¡Bien hecho! ¡Muchas gracias! Casi estamos listos. Ah, ¿puedes acomodar su almohada? Cuar, 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 cuar. ¡Genial! Conejito puede irse a la cama. Di abracadabra y ¡zas! En ella se ha metido ya. ¡Estupendo! ¿Le haces cosquillas en las orejas? ¡Cuchi, cuchi, 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 cuchi! ¿Y le acarizas la espalda? ¡Cuchi, cuchi, 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 cuchi! La mantita ya está aquí. Tapa bien a Conejito. ¿Qué hace falta? Pues claro, un beso de buenas noches. No te olvides de apagar la luz, por favor. Este es el interruptor. ¡Clin! Buenas noches, Conejito. Duerme rico. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Recuerda que el sueño ayuda a que el cuerpo esté sano. Te mando un gran abrazo. Y duerme muy rico.